Hermanos de la Iglesia Pampa en Huancabelica, Cobamba, déjenme decirle con el mayor cariño que los han engañado. La señora no tiene capacidad de poder ayudarlos, porque así el día de mañana apruebe la ley y se promulgue la ley y salga la autógrafa de ley, es un saludo a la bandera. Hoy, malcriarme en del alba nuevamente, hace noticia por engañar a Huancabelica, la gente de Acobamba, específicamente a la gente de Lec, 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 Lec Pampa, Lec, Lec, Lec Pampa. La señora estuvo en este distrito, en este poblado, que tiene una necesidad real. Lec, Lec Pampa, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene servicios básicos. Y la señora ha ido, la pobrecita primero se afectó por la altura, y pobrecita, no puede más, la malcriarme, no, ni toda la plata que se está llevando el Congreso de la República en remolaciones y compras, perdón, toda la plata que se está gastando del Congreso de la República los 70 mil soles anuales de peluquería que gasta la señora Malcriarme porque esto no se había dado hace mucho tiempo habían congresos y congresos pero ninguno se estaba gastando la plata en peluquería la señora sí, con tu plata contigo sí, de la olla común, con tu plata tú que no tienes para comprar tu arroz, tu azúcar con tu plata, la señora se paga su peluquero, se gasta 70 mil anual en peluquería porque ella tiene que estar regia, regia para qué? regia para qué? si es una persona que nos ha demostrado su soberbia y de pronto lo pobre que es como ser humano pero en realidad ella viajó a Leglespampa y casi se desmaya la señora y fue con todo su séquito de asesores modelos a uno, gastándose la plata del Congreso, pero que barbaridad de dinero, llevando gente que de verdad por primera vez se iban ellos de turismo ofreciéndole a Leglespampa una ley que declare de necesidad pública y de interés nacional que les ponga en agua y desagüe y alguien tiene que abrirle los ojos a los pobladores que eran pocos los que se dejaron engañar porque muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con que ella viniera pero unos cuantos sí que creían de que la señora podría hacer algo por ellos hermanos de Leglespampa en Guancabelica, Cobamba déjenme decirle con el mayor cariño que los han engañado la señora no tiene capacidad de poder ayudarlos porque así el día de mañana apruebe la ley y se promulgue la ley y salga la autógrafa de ley es un saludo a la bandera y porque es un saludo a la bandera porque estas leyes declarativas del Congreso de la República no tienen ninguna acción y les cuento como de pronto hace más o menos unos 12 años atrás ojo Leglespampa a Cobamba a Guancabelica hace 12 años atrás se declaró de interés nacional y de necesidad pública el mejoramiento de la carretera central que va a Junín que va a Guancabelica 12 años atrás se volvió hace 5 años aproximadamente a declarar de necesidad pública y de interés nacional la ampliación y mejoramiento de la carretera central y hasta el día de hoy hermanos no pasa nada ¿y saben por qué? porque estas leyes del Congreso de declarativas son un saludo a la bandera es simplemente declaramos interés nacional ok y si la autoridad no hace nada no pasó nada los únicos que pueden ayudarlos a ustedes son los del Ministerio de Vivienda Saneamiento todos los ejecutivos el Congreso eso es legislativo legisla no puede sacar leyes que tengan gasto nacional ellos no pueden ordenar no tienen esa facultad los están engañando y los han engañado y los han engañado a ustedes ya ella ha ido a vestirse a darse su daño en popularidad rajando de la gente que ella tanto critica ¿qué le apestaba cuando estaba allá en Leclerc Pampa? ¿vieron la cara que tenía? todo le apestaba a la señora hablando de esa gente de esa gente del pueblo de esa gente tonta de esa gente ignorante pero ahí sí para la foto sí se fue y se fue a engañar a la gente y allá los que la recibieron Legis Pampa Cobamba Huancabelica están advertidos la señora Malcriarme en Alba la misma que se gasta 70 mil soles anuales en peluquería la misma que ya no saben qué más gastar la plata del Congreso en este momento porque ya en julio deja de ser presidenta ella fue y los engañó mirándolos a la cara y riéndose para adentro y ustedes se acordarán de mí que de acá a mayo del 2023 no van a tener el agua y el desagüe que ustedes quieren y en ese momento se darán cuenta de que esta humilde persona que tienen al frente que no tiene miedo de decirle a esta Malcriarme como miente no los engañó y les dijo la verdad es un saludo a la bandera esa ley así salga la autógrafa firmada del ejecutivo es un saludo a la bandera la carretera central tiene dos tres leyes hace muchísimos años y no pasa nada pero la señora no sabe qué más gastar no sabe qué más gastar y no sabe qué más remodelar y el Congreso de la República estaba en perfectas condiciones remodela tras remodela amplía amplía y miente y miente porque de pronto dice estamos esperando ahora que Indesi nos dé la opinión a ver si pueden entrar los cronistas los periodistas y pide la opinión de Indesi un día antes o sea pide la opinión un día antes y al día siguiente gritonea la prensa y dice estamos pidiendo que Indesi entre y mentirosa de verdad la señora gastándose siete mil soles por noche en un hotel esa clase de políticos son los que debemos espectorar